No hay nada, no hay nada No le di en el timing Nos murimos los tres Chicos, mira, él es mi hermanito A ver Él es mi hermanito ¿Cuánto mide, chiqui? Un metro y 72 ¡Ah, la mierda! ¿Y por qué te pintas las uñas, huevón? ¡Bienvenido, Chantigama! Puta madre, te cagas Ya, ya la cagé Bueno, hermanito ¿Te gusta la gorra? Toma, hermanito La taza no, porque tienes taza ahí ¿Ya? Así que, nada Verá, manda un saludo Hola, chicos, ¿cómo están? Yo soy Chiqui ¡Saluda! ¡Hola! Hola, hola, hola Gracias, hermano Chao, te quiero Cierra la puerta, ¿ya? Sí Oye, ese es un metro de 22, hermano No, no ¿Y por qué yo chucha mide un metro cincuenta? O sea, yo no entiendo por qué mide un metro cincuenta Y... ¡Chiqui, cierra bien la puerta! Y mi hermano mide un metro cincuenta Le di su gorrita, gente Mira, 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 mira Dale, 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 luna, dale, luna Tira, mira, 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 mira Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue ¿Cómo? ¿Ya fue? ¿Qué hablas? ¿Qué estoy diciendo que ya fue, mano? Estás forzando una huevada innecesaria, man ¿Cómo va a ser qué? ¿Cómo va a ser qué, man? ¿Cómo va a ser qué, man? Solo haz caso, nomás, tío Yo no me he muerto, budón ¿Qué hablas? Ya, 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 ya Ya, bro Está bien Ya, yo tengo la culpa ahora, tío No me digas eso, hermano Cuando dijiste ya, pues, mi DKB, weón Tío Yo no te tengo que decir nada Ya, ya hemos muerto todos, pues, weón Ya, pero entonces ¿Qué? No entiendo ¿No es tu culpa, de verdad? O sea, ¿es mi culpa haber peleado ahí? Se forzó este teamfight ¿Tú qué piensas, pez, bro? A ver, ¿tú qué nos dices? Pero sí, te quiero llegar a marco antes que yo Tío A su madre Ya, 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 bro Está bien, también, no pasa nada Uy, no seas vivo, pez ¿Vivo por qué, mano? Estamos jugando Queremos ganar Nada más por eso estamos hablando Yo también, bueno, yo por eso he activado mi DKB Para no morirme No me he muerto en la mina Pero nosotros no... Gente, gente del stream de Antaurus Explíquenle por qué ¿Qué es lo que ha pasado? Pero yo no he muerto, me ha matado al final Pero eso no es el hecho, pep, papo El hecho es que, obviamente, tu aliado ¿De verdad quieres que te explique, Antaurus, lo que ha pasado? Ya, ¿y yo qué tengo que ver con la muerte de Balatrox? Si él pudo haber baqueado ¿Qué? Tú estás haciendo golpes, viejo Ay, ya, 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 no entiendo No importa Atrás, atrás, nomás Lo avanzaron a tu primo Mi reina reacciona a esto Creo que te va a interesar Porque terminé con mi novia Toda esta p***a es para ti ¿Cómo? Piénsalo O este c***a de su madre ya me tiene huevón, ¿no? O sea, la... Men O sea, ¿qué chucha se cree este c***a de c***a? El p***a, men Qué buen día de mi huevue, ¿ah? Puta, no te enseño nomás Porque en la firma me banean, loco Pero te crees pingón, te crees chalón, huevón Ni qué chucha, huevón Yo tengo... Este huevón A la firma... Si tuvieras acá en Perú Te meto un par de cachetabones, huevón Para que aprendas, tarot de m***a Jajajajajaja Mario, Mario... No me jodas No me jodan Métanle algo Pasa Qué buena Mierda No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien con 200! ¡Salió el 12! ¡Suscríbete al canal! 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 puedes ganar tus 10 mangos papi